Malagradecido, hijo malagradecido, tu papá te estaba ayudando cuando tú te estabas pudriendo de cáncer en la cama. Toda la vida ha sido culera conmigo, mi mamá ha sido culera conmigo. Como Dana Paul. Es un culón tanto que dijiste que lo ibas a agarrar y ahora que él te busca la cara y ya no quieres. Incluso hasta sospecharon que tú tenías VIH en fasecida. VIH. Decían, claro, se va a morir por eso. Le habla a mi mamá para calmarme, que ya no me esté metiendo con él. ¿Y cómo consiguió el número? La charlota es bien diva de que llegó y hay algo de comer. Pues la llevamos a comer. Ay, el ant... Es que sí es malo él. Él sí es malo, le ha hecho muchas cosas feas a Yme. Oye, Alex, yo sé que eres nuevo y la gente está diciendo que hablas mal de mí. Y yo sé que es horrible, mi hermano se aprovechó de nosotros, mi papá fue un mierda, mi mamá se aprovechó de mí. Y no le quedó de otra más que aceptar mi... ¿Cómo se le dice? Mi... Influencia. Pertenencia, digamos, al universo P3. Pero no le quedó de otra porque fui muy bueno. Entonces, todo se puede en esta vida. Pero si tu destino es ser youtuber, como diría el meme de Burbuja. Si mi destino es ser teibolera, seré la mejor teibolera. Así es. Oye, y en ese tiempo, ahorita dices que no estás estudiando, llega 2021, fue, digo, 2020, 2021 es cuando tienes la lucha con Charlotte Lascuray. En el 2020 de diciembre de 2020. O sea, ahí fue cuando me cancelaron. Cuando te cancelaron. Y que de ahí se recuperó todo. En el 2021 fue cuando es el Dimes y Diretes con Charlotte. Ok. Y es cuando me empieza a por fin ubicar el nombre Aimee. Ajá. No me quiere ni mencionar a veces y así, hasta que no le queda de otra más que ya. Alex Cázares, pues es Alex Cázares. O sea, ya que hizo o que recuerdas algún video donde dijo por fin mencionó Alex Cázares. Cuál fue? Un video que subió a su canal que dice ay, este nombre, cuánto me lo ponen y que no sé qué. Por fin les voy a dar el gusto. El señor Alex Cázares fue la primera vez que me mencionó y yo me estaba haciendo loco. Así de. Yo no tuve nada que ver. Yo no conocí al dado. Yo no tuve nada que ver en el universo. Yo no conocía nada. Estaba en Sinaloa y mi público mayoritariamente es chilango. Entonces fue un gran logro porque yo no tuve nada que ver con nadie. Estamos hablando de qué mes más o menos o de qué año? Ah, de 2021 como en agosto aproximadamente. Ahí ya habías regresado a vivir con tus papás porque tú te saliste de vivir. Yo me salí de vivir con mis papás en el 2021. Justamente en enero, no? En marzo, marzo. Y yo regresé un año, dos meses después. Ah, ok. Y tú ya estabas viendo solo. Sí, yo estaba solo. Y entonces te menciona MP3 y qué te dijo? Porque he escuchado que ella incluso se ha referido a ti como inválido. Sí, pues mira, al principio nomás decía Alex Cázares. Entonces yo con eso hice un contenido, un video, jiji, jiji, hasta que le seguí buscando. A ella no le quedó de otra más que aceptar mi, mi, cómo se le dice? Mi influencia, pertenencia, digamos al universo P3. No le quedó de otra porque fui muy bueno, entré muy bien, de volada me di a conocer y lo que más me sorprende a mí es que yo no tengo nada que ver con esa gente. Y yo ya los conocí y hasta colabore con el, con el Bagre. Yo nunca me imaginé. El Bagre es el dado. El ex esposo de Aimee P3. Ok. Y cómo fue que ese video no lo vi? Cómo colaboraste con él? Pues él me estaba busqué y busqué. Es que mira, yo tenía puras reacciones a Chemita o Charlotte, a Aimee, pero yo al Bagre lo tenía cancelado en mi canal. Nunca se habla del Bagre. Porque si yo hablaba de él, le daba a ganar. Y dijiste conmigo. Conmigo no va a ganar. Aquí las menciones cuestan. No, no cuesta, sino que no le voy a dar dinero. No, yo igual o cuando a mí me quieren atacar y son como creadores que están. No, amigo, aquí la mención cuesta y a ti no te la voy a. Es una frase que utiliza. Utiliza esa frase así. Aquí no te vamos a mencionar porque la mención cuesta. Cuesta. Y a ti no te alcanza todavía. Ah, y no te alcanza. Y entonces te dices no lo voy a mencionar hasta que qué sucede? No, hasta que llega a ese año. Fue este año. Ok. Fue este año que me empieza a buscar la cara. Él empieza a ver. Él me quería tirar el canal mediante MP3 por derecho de autor. Ok. Pero Aimee nunca accedió. Él estaba viendo que yo era el que más sonaba después de MP3. Entonces él quería ir por mí, pero a tumbarme el canal porque yo siempre le he tirado mierda. Ah, entonces me empieza a buscar la comunicación. Le habla a mi mamá para calmarme, que ya no me esté metiendo. Y cómo y cómo consiguió el número? El Face, el Face por el Facebook. Ya después se contacta con la prichóloga que es. Ella no la conozco. Ah, es la psicóloga P3. Tiene su canal. Así está en internet la prichóloga. Prichóloga. La psicología con gracia tiene. La prichóloga. A ver. Psicología con gracia. Ella es Karen de psicología con gracia. 37 mil. Vayan a seguir. No sé quién sea psicóloga. Espérenme. Déjenme ver porque yo ya saben que no recomiendo a ningún. Porque luego me ha tocado. Psicología experta en constelaciones familiares. No, no sean viejos ridículos. Es una eminencia. A ver, vamos a ver relación. No. Ah, bueno. Encontrarás nuevo video sobre temas de interés como relaciones personales, crecimiento personal. Pues no dice afortunadamente nada. Mejor retienen eso de que vayan a seguirla. No es que no la sigan. Voy a investigar su currículum y ya veremos si vale la pena que la sigan. Porque si aquí no sé aquí las menciones cuestan. No, si no, no, no voy a mencionar a nadie que no vea. Es muy buena. La verdad es muy buena. Mira que yo luego me se llama Adrián Salama, que lo quiero mucho. Psicólogo experto, con doctorado y todo. Él, su psicología está enfocada en la psicología gestal. Gestal. Entonces la gestal no tiene tanto sustento. Sustento, no. Entonces como yo decía, oh, sí, no. Bueno, pues ya me puse y dije si hay estudios. Entonces aquí solamente ya saben con esto. O que pertenezcan al universo P3, que sí sepan. Pero entonces ella, la prichóloga que juega ahí. Le habla el bagre a ella. Y porque él sabe que yo le había hablado a ella. Yo tenía un viaje en puerta en marzo a Ciudad de México para colaborar. Ya le había dicho a la prichóloga y a Charlotte. Ok. A Charlotte. Yo la maquillé. Ok. Entonces el bagre supo de eso y le contacta a la prichóloga para decirle que quiere algo conmigo. Ajá. Y yo le digo que no, que le cobro. Entonces él dice que ya está pagado, que porque ya le hice reacción, que bla, bla, bla. El caso es que la gente, el público me empieza a llamar miedoso. Ay, eres un culón tanto que dijiste que lo ibas a agarrar y ahora que él te busca la cara y ya no quieres. Pero ellos, tu público, ¿cómo sabía que él lo publicó? Porque la prichóloga lo tuvo en un en vivo en su canal y ahí se dijo eso. Entonces la gente se me dejó venir. Como yo con el Dallas. A mí no, estúpidos. Así. Yo no iba a permitir que me, que si yo soy un cabrón, yo soy un cabrón donde yo quiera y donde sea. Y si va, pues vamos a hacer eso. Pero nada, hasta que nos vimos en persona me dio mucha pena. ¿Por qué? Está en una situación muy fea. Es muy pobre. Ah, sí. No traía ni para el metro. No había ni comido. Y tiene dos hijas. Mantiene a su mujer. Y el al que más mal le va del universo es a él. Él es el más odiado y se lo merece porque es un mierda. Pero me dio mucha pena. Y se hace pipí debajo de la cama. Ah, para los que no sepan, dejaba las botellas de pipí abajo de la cama y no la sacaba. Eso le vamos a preguntar a Aimee. Yo le voy a preguntar. Porque ya va a colaborar por fin con ella. Sí, vamos a. Para entonces ya van a tener ustedes esa colaboración. El día 29 de noviembre voy a colaborar con Aimee Petrus. Ok, muy bien. Para que ya vayan a verla a su canal. Este y vean y también el de a con el de Charlotte no puedes tenerlo porque el Charlotte cuéntanos que te quería vender. Yo les voy a contar una exclusiva después de lo que el día de Charlotte. Pues sí, yo la maquillé y todo. En marzo de este año. En marzo. Yo lo que quería hacer era un video para mi canal, uno para su canal y uno colaborativo. Ambos. Entonces al último sacrificamos todo y nada más quedó un solo video por los tiempos, por el maquillaje y así. El que grabó ella para su canal nunca lo subió. Me inventó el pretexto de que lo perdió, que el editor no sé qué, que el celular no sé qué. Al rato me lo ofreció, me lo quería vender en cinco mil pesos y bueno, eso no era, no era real. Era para crear polémica y bueno, la charla con la charla no se sabe. Si no, es que es un personaje, es un personaje. O sea, no digo que sea mala persona. Yo cuando la tuve en el canal, todo buena onda, pero se sabe meter en su personaje. Pero a veces como bien dices, es un híbrido, no sabes si está en personaje, si no está en personaje. Por eso a muchos le dicen la charloca. La charloca. Entonces a mí también me quiso cobrar, me quiso cobrar. Le dije no, amiga, al contrario, tú deberías de pagarme a mí para que te mencione. Si te cobró. O sea, si quería cobrarme y me mandó háblalo con mi representante. A ti también te lo dijo. La vieja ridícula, mira. Si ni la hago, si hasta. Si fíjate con mi Kimberly, que otra exclusiva de aquí, porque es fin de año. Este estamos viendo colaborar con la Kimberly, la más preciosa, porque su esposo es médico. No sabía que era médico. Yo no sabía que ni ella, ni ella me cobró. O sea, ni no, no hay nada de que oye, cómo es colaboración. Le dije no, esto es de cuates. Bueno, justo no sé a qué se le haya referido con colaboración. Yo le dije no, pues esto es de cuates, de que nos caemos bien. Yo te caigo bien, tú me caes bien, todos nos caemos bien. Todos somos amigos. Porque digo, a él sí le pagué sus 20 mil pesos. ¿A qué? Sus 20 mil. ¿Cómo le dicen? Pricholares. Pricholares. No, no, no. Todo que es de amigos. Todo es de cuates. Entonces, te quería cobrar la charlotte. Y al último sí le dije que le iba a pagar, pero me dijo, no, mira, sabes que es mentira. Ese video lo perdí y nunca existió ese video. O quién sabe. Nada más hicimos una colaboración de el tag, lo caso lo mato, lo cojo. La prechóloga, el bagre, charlotte y yo. Ah, estuvo charlotte. Sí. Y eso fue ahí donde conociste al bagre. Sí. Y ahí te diste cuenta que no tenías. Que no tenía. Estuvo muy duro. Y tú le dices, toma para tu metro. Pues es que de hecho es una muy buena historia. A ver, cuéntala, cuéntala. Estábamos terminando de colaborar y él vamos al antro fulanito, dijo charlotte. Nos hizo ir a un antro donde no había escaleras, donde había escaleras. Nos tuvimos que regresar a la habitación y ya era demasiado tarde. Entonces, ¿y a qué hora deja de pasar el metro? No, pues a las 12. Ya eran las 12. Entonces me dice a mí. Pero ella iba a invitar charlotte. ¿Cómo? O sea, ella iba a invitar lo del antro si es que hubieran ido. No, pues si yo. No, pero dado, ¿cómo le iba a hacer para pagar si no tenía dinero? Pues también yo, yo creo, en todo caso. Y yo estaba invitando. La charlotte es bien diva de que llegó y hay algo de comer. Pues la llevamos a comer. Ah, y el antro. Ah, no, a mí me gusta tomar fulanita. Pues ahí le llevas el vodka a la botella y fulanita cosa para tomar y como diva. Y todo lo deja ahí y se va. Tú recógeme. Así. Entonces, en ese rollis, el dado pues ya me dijo a mí. Te voy a ser muy sincera. Mi amiga Gloria es mi suscriptora número uno. Es mi fan número uno. No es mi tía. Ah. Es mi fan número uno. Ok. Tiene un año conmigo, pero me ha buscado y me buscó y me encontró. Ah, entonces ahí en Ciudad de México yo conocí a Gloria. Ah, pues el, el bagre se dio cuenta de cómo me llevaba yo con Gloria y se le antojó. Ellos nunca han tenido fans a este nivel. Entonces me dijo, oye, es que quiero hablar con, con tu amiga, con tu fan para ver si me lleva hasta Ecatepec. Estábamos en Zona Rosa y yo le dije, oye, qué vergüenza. Pues dile. Entonces. No, 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 no. A mí me da mucha pena eso. O sea, yo respeto a quien lo quiera hacer, pero por ejemplo, a mí, o sea, hay mucha gente que de verdad que me quiere mucho y yo les agradezco, pero me ha tocado baristas de los cafés de Starbucks que me dice yo te regalo el café. Le dije, no, 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 a mí me da mucha pena cuando me piden, oye, este, anuncia mi barbería o anuncia. No, no, no. Le dije yo lo anuncio, o sea, sin problema, pero yo déjame pagarte el servicio. No, no, no me gusta a mí. No, 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 porque digo yo sé que gracias a Dios y a la vida y a todas las personas ya te está yendo al menos bien económicamente en el canal. Entonces a mí también, entonces yo digo, miren, ya con lo que a mí me da el canal, ya con eso, yo no, no busco más, no, 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 ustedes no me den nada. O sea, solamente denle like y con eso más que agradecido yo estoy con que le den like y vean los vídeos con eso. Pero entonces este abusivo. Sí, estaba viendo que Gloria y yo andábamos para todas partes y lo notó y entonces llegamos al lobby y ya fue cuando le dijo a mi amiga. Oiga, señora, es que a ver si me puede llevar hasta Ecatepec, que no sé qué. Y estaban en zona rosa hasta Ecatepec. Ay, no, como fácil, fácil, como 40 minutos, no? No, una hora y media, yo creo una hora, porque el caso es que mi amiga de volada, yo llevarte a ti hasta Ecatepec, yo no, 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 no. Yo te pago el Uber, te lo pago, no te preocupes y le pagaron el Uber. Le pago el Uber, porque yo le dije oye, pero fueron ahí en la ciudad, me dijo unos 300 pesos, 400, 187 pesos. Ah, bueno, yo sí me acuerdo, 182, algo así. Le debes, eh. Sí, todavía no se los he pagado. No, el bagre se los debe. Pues sí, el caso es que yo le dije al bagre, oye, le dije, ¿cuánto dinero traes para el Uber? ¿50? A ver, dime, traes más de 10 pesos. Ah, ay, entonces mi amiga le pagó el Uber hasta ya, ya la esposa me habló y me dijo muchas gracias, Alex, por haber llegado a mi hombre también, que no sé qué, bla, bla, bla. Me dio mucha pena, porque iba sin comer, entonces nosotros teníamos una tlayuda y una gordita de chicharrón, y de que alguien se la antoja, y yo, 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 y pues estaba comiendo, me dio mucha pena, mucha pena. Ay, amigos, pero eso tienen que ser buenas personas, porque yo sé que, digo, nadie es bueno ni nadie es malo, pero tampoco se trata de quererle caer bien a la mayoría de personas, pero pues sí hay que ser noble, porque si no, pues por eso es que lo tienen tan cancelado a nuestro. Es que sí es malo él, él sí es malo, le ha hecho muchas cosas feas a Aimee, le ha filtrado muchas cosas, ha hecho muchas cosas, sí se lo merece, pero a mí Alex Cázares, no la lisiada que aparece en el canal con peluca y labial, no, a mí Alex Cázares me dio mucha pena, mucha pena, dije yo, pobrecito, me dio mucha pena, más cuando estábamos comprando la botella, y yo sacaba la cartera para pagar, y él, ay, me dio mucha pena. Como que la, como que, ok, pues se me quedaba viendo, o cuando hablaba con Gloria, se nos quedaba viendo, se le notaba el hambre, pues, ay, qué pena estar diciendo esto, no, 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 pero es que son cosas que uno nota, ay, pobrecito, oye, y ahí fue la única vez que colaboraste con él, sí, me volvió a buscar, pero yo ya no quise, porque me fue mal, yo subí esa colaboración y perdí como mil seguidores, o sea, de que la subiste a tu canal, sí, me recuperé muy difícilmente, de esa colaboración yo, tardé como tres meses estancado ahí en ese número, por él. Ay, no, es que sí está cancelada, entonces no te vamos a invitar. Déjenos en los comentarios, ustedes amantes del Omniverso P3, ¿con qué otro personaje? Ya participamos con Charlotte, ya con Alex Cázares, quieren que sea con la prichóloga, a ver, déjenme en los comentarios, ¿con quién les gustaría del Omniverso P3? ¿Qué colabora con la MP3? No, pues, que ya cuesta cara. No, ella sí te da la entrevista. ¿Crees? Gratis, sí, pero es más grande que ella, sí. Pues, quién sabe, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, etiqueten la MP3, quiero ser el Mr. Doctor P3, que otro personaje desbloqueado del Omniverso. Por muy poco saben que, por ejemplo, Damián Cervantes pertenece al Omniverso P3. Al Omniverso, de ahí sale. Sí, cuando, o sea, la de, ¿tú crees chiquis? Él también le ha batallado bastante, ¿tú crees chiquis? Le ha batallado, él empezó en el Omniverso P3 y ahora miren grande, conductor, ya sale en Cinépolis. Ya está con Anita y todo. Con Anita y todo en la combi, te ha crecido. Desgraciada. No, está bien, qué bueno. Yo lo odio. ¿Por qué? Ay, no me cae su tumor, ese de la Nayeli. A la Nayeli. A Nayami. No, la Nayeli. Ay, Dami, ¿qué dijiste? No. Ay, lo odio, lo odio, lo odio. A mí me, a mí me chistoso. Te odio. Damián Cervantes. Bueno, no odio a Damián. Sí, sí, no, al personaje. Al personaje. Aunque también él cuando, hi, babies. Ay, te odio. A mí, a mí me, a mí me cae bien. O sea, la verdad es que, y yo sí valoro mucho que Damián picó piedra. Y que supo llevarse y posicionarse. Al final es suave. A mí siempre me, me, y no quiero sonar buenito de, ay, amo a todo mundo. No, pero de verdad que yo sí valoro mucho cuando un creador de contenido lo conoces desde abajo y va creciendo. Te puedo poner ejemplos. Dos de mis youtubers favoritos y que siempre lo he hecho desde mi primer 50 cosas sobre mí. Hace cuatro o cinco años. Gaby Mesa con Z, que es de Fuera de Foco, un canal que hace revisiones de video. La conocí cuando tenía Fuera de Foco. Ya tiene 1.2. Te lo resumo así nomás, que es un canal que hace revisiones de series, de películas, de telenovelas, que es argentino. Tenía 66 mil cuando lo conocí. Ahora tiene casi 7 millones de suscriptores. Entonces, a mí, o, claro ejemplo, la más draga. O sea, cuando empezó, era un cuartito de dos por dos para hacer su reality show. Y ahora todo lo que hacen, o sea, eso yo valoro mucho. Que alguien sea como trabajador y que crezca, lo valoro mucho. Entonces, por eso es que me cae muy bien. Y el personaje que más me gusta de Damien Cervantes es el de Pat Influencer. No lo ubicas, es este. Hola, amigo, si dan mi código de descuento, tienen 2% de descuento. Ay, lo odio. Perdón, yo tuve que ver con él. Bueno, mira, cuando yo recién empecé en el universo, lancé el tag del gorilover y me dijeron, ¿Quién te caga del universo? Y yo dije, Damien Cervantes. Entonces, empecé a despotricar a nivel público dentro de mi burbuja del privilegio contra él. ¿Qué le dijiste? Eso no me lo sé. Él me habló por Instagram. Oye, Alex, yo sé que eres nuevo y la gente está diciendo que hablas mal de mí. Y yo sé que nada de esto es en serio, pero te pido, por favor, tus comentarios, que no sé qué yo. Ah, yo era fan de él cuando salí a agarrar paquetes de chacales y así en sus videos. Ah, esos no los vi. Antes del universo, él salía a marchas y de que, ay, me dejas agarrártelo y atrás le agarraba un apretón así. Yo lo conocí ahí. Entonces, yo dije muchas cosas feas de él y él me habló, me contactó y me dijo, oye, yo sé que es un, que es mami y que no sé qué, pero ¿quién eres? Y yo, ay, yo soy tu fan y que no sé qué. Pero ya cuando empezó con lo de la Nayeli y las cochinol, lo odio. Oye, y a la par de todo esto, ¿qué decía tu familia cuando ya empezaste a ser youtuber, a ganar dinero del internet? ¿Qué decía la picadientes? No quería quitarte porque la picadientes aquí toma relevancia nuevamente. Gracias a ella fue que tú te saliste de tu casa. Sí. Cuéntanos, ¿qué tuvo que ver tu cuñada, la esposa del marrano, en que tú te salías de tu casa? Pues mira, yo empecé con esto de agenerar y como yo tenía bastantes años sin dar nada en casa por estar en esta discapacidad, yo tomé un papel que no me correspondía. Empecé a ayudar demasiado en casa, con los servicios, con el mandado, etcétera, etcétera. Mis papás pues contentos, no podían creerse todo lo que estaba pasando, parecía un sueño, etcétera, etcétera. Hasta que pues la gente, y lo hablo en general, no nada más de la picadiente y el marrano. La familia, la gente, los amigos te comienzan a ver como el signo de pesos. A mí me empezaron a ver como la gallina de los huevos de oro, entonces siempre que pasaban cosas, ¡ay, el Ricardo! En mi casa el Ricardo. Ahora sí eras el Ricardo. El Ricardo. ¡Ay, el Ricardo te va a ayudar! El Ricardo y el Ricardo. Entonces pasan problemas, a mí me corren de la casa por la picadiente, por unos problemas también de dinero. Yo he tenido muchos problemas con mi mamá, tanto de que me rechazó por Joto, me violentaron por Joto desde chico, ahora de grande, con lo de la picadiente. Ella siempre, mi mamá siempre puso antes de mí a todo mundo. Ok. Entonces yo me voy forzosamente de mi casa a vivir solo. Me va mal, no mal económicamente, sino que de ánimo. Entro en depresión, entro a la adultez solo, independiente y bueno, un montón de problemas existenciales. ¿Todo esto antes del tumor? No, no, todo eso después ya. ¿Ya después del tumor? Después del cáncer, después del canal y todo. Permitieron que te fueras. Sí, sí. Yo sé que hay muchos que tú, porque al final nadie debe opinar sobre las relaciones interpersonales, pero yo sé que hay muchos de tus seguidores que opinan que tu mamá no te quiere. Hoy día los seguidores tienen una idea errónea de la relación entre mi mamá y yo. No, la quiero, pero en aquellos entonces y toda la vida ha sido culera conmigo. Mi mamá ha sido culera conmigo. Como Dana Paul. Ajá, no estoy enterado, pero así. La mamá la explotaba y así. No, yo digo culera cuando estuvo en la academia. Ah, así no soy culera contigo. Así no soy culera. Es cierto. Yo no estoy aquí por bonita. Es cierto. Pues sí, mi mamá ha sido culera conmigo y esa vez fueron problemas de dinero. Sí, pero ella me echó en cara lo que mi papá hizo por mí en Ciudad Obregón. Así de que todo lo que hicimos por ti y te vas mal agradecido, hijo mal agradecido. Tu papá te estaba ayudando cuando tú te estabas pudriendo de cáncer en la cama. Todo lo que hizo tu papá por ti. Si ella hubiera estado en ese proceso de enfermedad, salud, salud, enfermedad o como se diga, no lo hubiera echado en cara. Porque ni mi papá me lo ha echado en cara. Y yo sé que hasta el día en que se muere, nunca me lo va a echar en cara. Entonces, hoy en día piensa la gente en mi canal que mi mamá, que si la extraño, que no. Bueno, yo huí de Culiacán en general. No dejé, bueno, dejé a mis gatitos. Eso es lo que extraño. Pero yo extrañar a mi mamá, extrañar a mi papá. No, yo no los extraño. Yo los saqué de mi vida a todos de igual manera. Y yo no hablo con nadie y no me nace hablarle a nadie porque fueron culeros. No, está bien y todo tiene un proceso. Y a lo mejor en este momento de tu vida no quieres saber a nadie. No quieres saber, pero no podemos saber en un año, dos años. Somos seres cambiantes. Entonces, cuando pasó todo este desvergue, me fue mal viviendo solo, pero por esos problemas que ni siquiera eran míos. Yo recibí a mi mamá en mi casa y mi mamá me llenaba la cabeza de cosas de que, ay, el marrano hizo esto, la picadiente esto, las niñas esto, tu hermano pollo esto. Entonces yo, cuando ella se iba, yo me quedaba solo con todos esos problemas que no eran míos. Y entonces yo pasaron muchas cosas. Ese story time está en mi canal, la picadiente. Entonces yo me veo no forzado, sino que veo una oportunidad de regresar a vivir con mis papás para poder echarle la mano a ellos, para poder hacer algo en contra del marrano y la picadiente legalmente hablando con las niñas. Entonces presentamos una denuncia en el DIF, en la fiscalía, para poder hacer algo en contra de ellos para quedarnos a las niñas y que las niñas crecieran bien. Pasaron muchas cosas, muchas cosas muy feas y tanto fuera como dentro. O sea, dentro yo me refiero mi papá, mi hermano pollo, mi mamá y yo éramos un equipo según y allá estaban pasando cosas jodidas. En contra también estaban pasando cosas jodidas y entre nosotros cuatro también pasaron cosas jodidas. Era un abandonamiento tóxico. Ay, horrible, horrible. Mi hermano se aprovechó de nosotros, mi papá fue un mierda, mi mamá se aprovechó de mí. Y para que sea una idea, hasta la pica fresa, digo la pica fresa, la picadientes, dejó al marrano para meterse con el hermano mayor. Y viceversa, después de haberse metido con el hermano mayor, se regresó con el marrano. Solamente para quitarle el aguinaldo. Ay, no. Vayan a ver ese chisme, pongan la picadientes en su canal de YouTube, hasta temporadas hay. Sí, son dos temporadas. Dos temporadas donde cuenta todo, lo chismes a detalle. Está bien bueno, eh. Y ahorita, bueno, regresas, te vuelves a ir. Bueno, regresas a tu casa y ahora te vuelves a salir. Sí, porque... ¿Cuál fue el motivo que ahora ya... ¿Cuánto tiempo llevas viviendo solo acá en Querétaro? Tres, cuatro meses aproximadamente. ¿Y eso por qué fue? Cuando terminó lo del proceso legal, nos hartamos, todo mundo se traicionó, todo mundo se vio el precio, todo mundo... Fue una asquerosidad. Todos se tiraban a todos. Y yo me di cuenta... Pasó todo ese desmadre. Yo me negaba a salir de esa vida porque yo decía, la familia, a la mamá nunca se le abandona. Y luego esas creencias de que la familia y... Ay, qué bueno. Hoy te voy a decir una frase que me dijeron, me dijo mi psicóloga. Hasta el árbol genealógico se puede podar. Se puede podar, sí lo vi. Y... Ah, me encanta. Todas esas frases me encantan. Como la señora... ¿Ya viste la película de señora influencer? No, pero la voy a ver. Vela y ahí empieza el personaje a robarse frases motivacionales. Ay, me encanta, la voy a ver. Vela, vela. Y mira, tú como influencer te vas a identificar mucho con la... Sí. Mucho. Ve, ve, ve. Vayan a verla este fin de semana. ¿Está en Netflix o en donde? No, está en el cine. Vayan a verla. Está buenísima, señora influencer. Vayan. O sea, cuando la vas a decir, soy yo. Esa es mi historia. La voy a ver, la voy a ver. Y aparte no te voy a contar de nada porque tú vas a ir creyendo una cosa y vas a terminar en otra cosa. Pero entonces, ¿qué lleva a que ahora sí puede ser el árbol genealógico? Gloria. Gloria, yo la conozco desde un año atrás, en noviembre del 2022. Más o menos la conocí por chat. En marzo, perdón, en Ciudad de México la conozco. Hacemos muy buena amistad. Entonces, ella me dice, oye, me gustaría que conozcas Querétaro. Yo soy nueva acá. Y ¿cuándo te gustaría venir? Entonces, yo, no, pues esto, que aquello. Le digo, bueno, en mi cumpleaños. O, ¿cómo en que tu cumpleaños la quieres pasar conmigo en lugar de estar en casa? Yo quería huir de casa. Sí, claro. Estaba en llamas mi casa. Bueno, la casa de mis papás estaba incendiada. No literal, pero estaba incendiada. Entonces, yo vengo acá. Y todo muy bonito. Gloria muy espléndida. Que los regalitos. Te digo, fuimos a la Urraca. Ese fue el primer restaurante que visitamos acá en Querétaro. Todo muy hermoso. Todavía me decora su casa. La mesa llena de cositas. Y que el pastel, el regalo y todo. Cuando yo veo el 27 en el pastel. Entró como en, 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 no sé. No me lo podía creer. Dije, yo ya tengo 27. He ganado tres años de YouTube. Y no tengo ni un solo peso en mi cuenta. Ni cinco mil pesos en mi cuenta. Y veo el 27 y digo, no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Si el día de mañana mi papá se deschaveta y me corre de la casa otra vez. ¿Qué voy a hacer? Tengo cosas a mi nombre nada más. Pero un, un bien raíz o algo donde yo caerme muerto no tengo. Entonces digo yo, ya. Ya fue todo. Ya, ya. El Ricardo apoyó al marrano. El Ricardo apoyó a la picadiente. A las niñas, al pollo. Ya apoyó al papá. Ya apoyó a la mamá. Ya apoyó a todo mundo menos a él mismo. Entonces dije, me toca. Me toca. Quizá no me voy a ir a casarme. Ni a tener hijos. Pero voy a casarme conmigo mismo. Voy a tener mi vida. Voy a ser yo, no nosotros. Y es cuando yo decido. Digo, ya. Regreso. Muy bonita semana de cumpleaños. Gloria fue súper espectacular. Hermosísimo cumpleaños. Fue el mejor cumpleaños que yo he pasado hasta entonces. Pero regreso a, duré yo acá ocho días aproximadamente. Y yo a los ocho días, desde el primer día, estaba pensando en una planta. Yo tengo una cuna de Moisés. Entonces yo esa planta, bueno, le hice muchas cosas. Le puse mucha atención. Tenía dos años conmigo. Y yo estaba pensando mi planta. Llegar a ver a mi planta, mi planta, mi planta. Llegué y mi planta estaba muerta. Mi papá no la regó, no nada. Cuando yo veo esa planta así jodida, digo yo ya. Se acabó. Entonces le hablo a Gloria y le digo, oye, algo en Ciudad de México. Y no sería mejor algo en Querétaro porque aquí estoy. Ah, mejor en Querétaro. Se empieza a mover y ya. Me muevo para acá. La situación en mi casa se pone más asquerosa todavía. Mi papá a hacer berrinches de niño chiquito. Por ejemplo, un ejemplo. Ay, ya va a venir la mudanza. Voy a retirar el aire acondicionado. Yo compré los aires acondicionados de mi casa. Voy a retirar el de arriba en donde está mi papá para llevármelo a Querétaro. Lo retiré. Pues se hizo el berrinchito de siete años. Fue y se encharcó en no sé dónde. Y no es que yo no. ¿Por qué me quitaron mi aire? Que no sé qué. Y al día siguiente que retiraron mi aire, fue y puso su aire donde mismo. En vez de decirme, oye, pues yo te lo pago. No, prefirió encharcarse y hacer su berrinche, su zafarrancho y se puso su aire. Mi mamá empezó a dar patadas de ahogado. Es que, ¿cómo te explico? Yo tenía pensado venirme a vivir con todo y mi mamá. Ok. Porque yo pensaba que el único trastornado era mi papá. Pero por algo tienen 30 años juntos. Y así como tú te quejabas. Los trastornos embonan. Tú lo decías con el marrano y el picafresas. Embonan los trastornos. Entonces yo me empecé a dar cuenta. Esos últimos días yo me empecé a dar cuenta de las actitudes de mi mamá. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? No te vas a ir conmigo. Me voy a ir yo. Primero la manejé con el cuento de que para que tú te quedes a ver por esta casa, porque en esta casa yo metí dinero y a mí me interesa el dinero de esta casa. Cuando se venda. Hoy día no me interesa. Por mí, demuélanla, perdón. Entonces, esos días empiezo a dar patadas de ahogado a mi mamá. De que, ay, tu papá me está tratando así. O me está tratando asá. Y, ay, es que voy a ser sola. Y yo dije, me vale, me vale. Fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro. Pero era necesario. Sí, muy necesario. Hoy día estoy muy bien. Pero en aquellos entonces yo lloré todos los días. Y yo me sentía de verdad mal hijo. Como ella me lo había dicho. Pero les va a hacer también bien a ellos. Sí. Porque te van a valorar. Ya te habían valorado una vez cuando te saliste. Y les valió verga otra vez. Y entonces ahora la segunda, pues ya no regresa el hombre. Y llegaste acá entonces hace tres, cuatro meses. Ajá. Que fue en agosto. Agosto. Bueno, fue el 31 de julio. Julio. Para justamente firmar el contrato y todo. Sí. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Y con quién te vas a casar? Ya sé. Creo que la respuesta. Ah, pues me voy a casar con una mujer y no les puedo decir más información. No. No les puedo decir más. Lo único que les puedo decir es que de verdad me voy a casar. Ya tenemos fecha ahora en diciembre. Ya tenemos los testigos. Les voy a grabar un blog para el canal y todo. Pero no voy a revelar la identidad de la chica. Ok. Porque, pues, es que ella sabe todo mi rollo. Es algo entre ella y yo. Pero supongo que es por un bien. Por un beneficio. Por beneficios. Seguro y todo eso. Ajá. Esa es la verdad. No, sí. Por ejemplo, hay muchos que hay historias de IMSS donde la persona no se tiene enfermedad renal terminal y requiere el protocolo de trasplante o al menos entrar a diálisis. Y como no tiene seguro y no hay quien la asegure, pues, se casan justamente para que adquiera todos los beneficios de estar asegurado. Pues, así. Algo. Ese va a ser el rollo, pero hay secretitos más por ahí que ustedes no saben. Vayan a verlos a su canal. Suscríbanse a su canal para que sepan todos los secretos que va ahí. Porque su historia, como la mía, cada vez hay una temporada nueva y hay de todo. Siempre hay polémica. Siempre hay chismecito. Vayan a verlo. Y de todo esto que has vivido, que nos has contado, siempre hay una pregunta con la que terminamos estos capítulos. ¿Cuál crees que haya sido el diagnóstico que cambió tu vida? De todo lo que viviste, el consumo de sustancias, el haber tenido riesgo. Porque, digo, ya no lo platicamos. Que no solamente por, iba a decir, por su condición homosexual, como dicen los pepeiteros. No, por esta cuestión de compresión medular, sí se tiene que descartar que hay infecciones de inmunosupresión. Porque incluso hasta sospecharon que tú tenías VIH en fasecida. VIH. Decían, claro, se va a morir por eso. Mi familia. O sea, sí. Pero bueno, de todo esto que nos has contado, el astrocitoma, el aparente meningioma, ¿cuál crees que haya sido el momento o el diagnóstico que cambió tu vida? Ese 27. ¿El 27? Yo creo que ya pasó a otra. Yo he tenido varias vidas en esta vida y varias muertes también. Unas tres, cuatro. Cuando me dio el cáncer, con lo de mis sobrinas, con esta mudanza. El que me cambió la vida es el 27. Ese pastel, ver ese 27 y no tener nada. Ok. Y sentir que ya se me estaba acabando el tiempo. Porque, o sea, no se me está acabando el tiempo. Tengo 27 años, pero es buen tiempo para ya comenzar, ¿no? Ese 27. Sí te cambia la vida cuando un doctor llega, cuando un médico llega y te dice tienes cáncer. Sí, claro. Te cambia la vida completamente y se te cierra. Pero bueno, ese no fue el más fuerte. El 27. Ver toda mi familia echándose todos contra todos. Yo asistir a terapia tanto tiempo y que mi terapeuta me dijo, tú estás rompiendo el ciclo, estás rompiendo patrones. Y yo querer ayudar a mi familia también a romperlos, pero ellos no dejarse. ¿Qué? Eso es lo más fuerte. El 27. Yo no regreso a mi familia. No quiero basura. No quiero cochinero. Si ellos quieren seguir en su cochinada de patrones, generación tras generación, es problema de ellos mío. No. Yo ya no soy Cázares. Cázares me queda porque pues no me queda de otra, pero no soy ni Cázares, ni soy Félix, ni soy nada. Yo soy Alex. Como el meme de Yuridia. ¿Te acuerdas? Cuando leí la... Yo no soy Valeria Lynch, ni Amanda Miguel. Yo soy Yuridia. Así es. Tal cual. Muy bien, Alex. Pues ha sido un gusto platicar contigo. Espero que me invite a su canal para ir a echar chismecito reaccionando a la colaboración. Ay, debería ser una reaccionando a la colaboración de MP3. Yo quería hacer una reacción a MP3 cuando fue con este cirujano, pero no tanto por su peso, sino para explicar. Ella fue con un cirujano estético, ni siquiera un cirujano plástico, pero los cirujanos plásticos no operan para bajar de peso, y ese se lo había propuesto. Es un cirujano bariatra. Un bariatra. Pero ella no fue con un bariatra. Ah, no sabe. No, fue con un cirujano ni siquiera estético. Pero no sé. No sé. Ustedes déjenme en los comentarios si les gustaría, o si invitamos a MP3, o a qué personaje del Omniverso P3. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, Alex? Aquí en YouTube, así tal cual, Alex Cázares. En Instagram, arroba Alex Cázares. Ok. En Facebook, tal cual Alex Cázares. Ay, amigo, Alex Cázares. Alex Cázares. Presentados a mí como Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse, denle like, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Oye, amigo, ahora vamos a hacerle escena detrás de cámaras. Vamos a echarle a los toques, aunque no hayamos puesto nada. Ok, va, va, va. Oye, pero entonces nada en los pies sientes. No. Ni adormecido, nada. Nada, absolutamente nada. A ver, vamos a tocarnos aquí. A ver, si quieres tú la otra. Ah, esta. Esa, exacto. Y dame la manita. Ah, ok. ¿Estás listo, amigo? No se siente nada. No se siente nada. A ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! Pero no te tengo que soltar. ¡Ah! ¿Ya llegó el 9? Ya. ¡Qué pido! Es que ya está haciendo cortocircuito. Por eso no se sintió. Se sintió todo de jalón. ¡Qué perro estuvo, me desperté! Muy bien, amigos. Vayan a seguirnos a nuestros Instagram. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!